Como les dije hace un momento hermanos, hoy vamos a estar reflexionando sobre Apocalipsis capítulo 8, 9 y 10, 8, 9 y 10. Vamos a estar leyendo solo el capítulo 8, Apocalipsis 8 versos 1 al 13. Yo voy a estar reflexionando, exponiendo el capítulo 8, 9 y 10 para los que van a estar el viernes en Zoom. Lean los capítulos 8, 9 y 10 de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo en inglés. Pasan un poquito largo, vamos a estar leyendo en inglés. Ustedes pueden seguir la lectura en inglés o en español en sus Biblias. Vamos a estar leyendo Apocalipsis 8 versos 1 al 13. Ashley nos va a ayudar con la lectura. When he opened the seventh seal, there was a silence in heaven for about half an hour. And I saw the seven angels who stand before God, and seven trumpets were given to them. Another angel who had a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense to offer with the prayer of all God's people on the golden altar in front of the throne. The smoke of the incense together with the prayers of God's people went up before God from the angel's hand. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and hurled it on the earth. And there came peals of thunder, rumblings, flashes of lightnings, and an earthquake. Then the seven angels who had seven trumpets prepared to sound them. The first angel sounded his trumpet, and there came hail and fire mixed with blood, and it was hurled down on the earth. A third of the earth was burned up, a third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up. The second angel sounded his trumpet, and something like a huge mountain all ablaze was thrown into the sea. A third of the sea was turned into blood, a third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed. The third angel sounded his trumpet, and a great star blazing like a torch fell from the sky on the third of the rivers and on the springs of water. The name of the star was Wormwood. A third of the waters were turned bitter, and many people died from the waters that had become bitter. The fourth angel sounded his trumpet, and a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them turned dark. A third of the day was without light, and also a third of the night. As I watched, I heard an eagle that was flying in midair calling out in a loud voice. Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, because of the trumpet blasts about to be sounded by the other three angels. Thank you. Let's pray. Moremos. Señor nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra, bendícenos en nuestras vidas. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Permite que la escuchemos y la recibamos. Con corazones, en mentes, abiertas, receptivas. God, thank you for your word. Sanctify us in your truth. Your word is truth. And that we may receive your word as truth, with open minds and open hearts. And that we may respond to your word accordingly. Because your word will not return to you empty. Que podamos, Señor, responder a tu palabra, de acuerdo al propósito para el cual tú la enviaste. Porque tu palabra no vuelve a ti o así. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we ask. Amén. You know, I'll be honest with you. There are passages in the Bible that I would rather not preach on. Like the one we just read. There are passages that truly strike the fear of God. And are very unpopular. And for some people are very offensive. Hay passages de la Biblia que yo preferiría no tener que predicar. Como el pasaje que acabamos de leer. Son pasajes que son, que nos inspiran temor hasta terror acerca de Dios. Pasajes que son difíciles. Pasajes que incluso gente encuentra ofensivos. Pero mi trabajo es predicar toda la Biblia. My job is to preach the whole Bible. I can't get away from that. The pieces that we like and the pieces that we don't. I'm called to preach the passages that people find encouraging. And I'm called to preach the passages that people find offensive. This is my job. This is my responsibility. This is my joy. And this is my burden. Mi trabajo es predicar toda la Biblia. Los pasajes que nos dan aliento. Y los pasajes que nos ofenden. Ese es mi trabajo. Ese es mi responsabilidad. Ese es mi carga. Y ese es mi gozo. I feel like God tells me like, like he told John. In chapter 10 here in Revelation. I feel like, almost like God tells me. Eat this word. To eat this word. So you can proclaim it. So I'm here today to stand before you. And proclaim the message of the seven trumpets. Yo siento como si el Señor me dijera. Lo que le digo. Lo mismo que le dijo a Juan. Aquí en el capítulo 10 de este pasaje. Toma este rollo y cómelo. Y luego proclama. Profetiza. El mensaje. Y por eso estoy aquí hoy. Proclamando. Presentando delante de ustedes. Este es el mensaje de las siete trompetas. The message of the seven trumpets. Now, when you look at the seven trumpets here. Chapters 8, 9, and 10. You know, the first four trumpets go in rapid succession one after the other. And the first four trumpets bring natural disasters. The first four trumpets unleash disruption in the natural order. Cuando miramos las siete trompetas. Estos pasajes de Apocalipsis 8 al 10. Las primeras cuatro trompetas vienen rápidamente una detrás de otra. Las primeras cuatro trompetas desencadenan trastornos en el mundo en el orden natural. The first trumpets, vegetation, the first trumpet, vegetation is destroyed. Hail and fire fall upon the earth and a third of the earth is burned up. A third of the trees are burned up. And all the green grass is burned up. Fruits and vegetables become scarce. Meat becomes scarce because there's no green grass to feed the sheep and feed the cattle. The second trumpet, life in the sea is destroyed. A third of the sea turns into blood. A third of the living creatures in the sea die. And a third of the ships are destroyed. The supply of seafood for mankind. And fishery, the fishery industry is disrupted. Cada trompeta nos trae un desastre sobre el mundo, un trastorno del mundo del orden natural. La primera trompeta suena. La vegetación es destruida. Fuego y granizo caen sobre la tierra. Un tercio de los árboles se quema. Un tercio de la tierra se quema. La hierba verde se quema. Las frutas y los vegetales se vuelven escasos. La carne se vuelve escasa porque no hay hierba para alimentar las ovejas y el ganado. La segunda trompeta suena. La vida en el mar es destruida. Un tercio del mar se convierte en sangre. Un tercio de las criaturas que viven en el mar mueren. Un tercio de los navíos son destruidos. Los mariscos, la pesca, la industria pesquera es totalmente trastornada. Una tercio de los navíos sonadas. become bitter the most necessary factor for life on earth is disrupted water and then the fourth trumpet sounds and the celestial bodies that regulate life on earth are stricken a third of the sun goes black a third of the moon a third of the stars go dark the natural time cycles and the rhythms of life that depend on these natural cycles are disrupted cuando suena la tercera trompeta las fuentes de agua los reservores de agua son contaminados un tercio de los ríos y de las fuentes de agua dulce de agua para beber se vuelven amargas, se contamina el factor más necesario para la vida sobre la tierra es trastornado y luego suena la cuarta trompeta los cuerpos celestiales los astros que gobiernan que regulan la vida sobre la tierra son afectados un tercio del sol un tercio de las estrellas un tercio de la luna son oscurecidos los ritmos naturales los ritmos naturales de nuestra vida que dependen de los ciclos naturales de los cuerpos celestes son trastornados the first four trumpets unleash judgment on the natural order what is this is nature going berserk by the will of our sovereign God las cuatro primeras trompetas las cuatro primeras trompetas desartan desastres naturales en el orden natural es la naturaleza en convulsión por el designio y la voluntad soberana de nuestro Dios and then the next two trumpets sound and unleash two horrific invasions the fifth trumpet unleashes an army of locusts from the pit of hell and then the sixth trumpet sounds and unleash a demonic army from the east now we don't know for sure if John is talking about human armies or demonic armies he's clearly using some symbolic language here or describing something supernatural now I believe that John is talking about both things I think that John is talking about both human armies driven by supernatural evil and demonic powers the first four trumpets unleash natural disasters upon the world the next two trumpets unleash personal evil upon the world las dos trompetas las siguientes trompetas suenan la quinta y la sexta trompeta y estas dos trompetas desatan invasiones horrorosas sobre la tierra la quinta trompeta desata un ejército de langostas que salen del foso del abismo y la sexta trompeta desata un ejército demoníaco que viene del este nosotros no sabemos yo no sé si Juan está usando está hablando de ejércitos humanos o de ejércitos demoníacos claramente Juan está usando un lenguaje simbólico para describirnos algo sobrenatural yo pienso que Juan nos está hablando de las dos cosas yo pienso que Juan nos está hablando acerca de ejércitos humanos poderosos que son dirigidos que son movidos por poderes de las tinieblas por poderes sobrenaturales demoníacos de maldad las primeras cuatro trompetas traen desastres naturales las siguientes dos trompetas desatan maldad personal sobre el mundo and then the sound of the at the sound of the seventh trumpet human history comes to an end al sonido luego de la séptima trompeta la historia humana llega a su final at the sound of the seventh trumpet God brings final judgment and establishes his kingdom on earth forever and the seventh angel sounded his trumpet and there were loud voices in heaven which said the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ and he will reign forever and ever you Lord have taken your great power and you have begun to reign the nations were angry and your wrath has come the time has come to judge the wicked to reward your servants and to destroy those who destroy the earth al sonido de la séptima trompeta la historia humana llega a su final Dios trae el juicio final sobre la raza humana sobre este mundo y establece su reino para siempre el séptimo ángel tocó la trompeta y oí grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos señor tú has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar el reino de Dios finalmente se establece la historia humana llega a su fin el juicio definitivo de Dios es derramado sobre el mundo se hallaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los impíos y de recompensar a tus siervos y de destruir a los que destruyen la tierra ¿qué está diciendo con todas estas imágenes? ¿qué nos está diciendo Juan con todas estas imágenes? Bueno primero de todo John is announcing divine judgment yes this is an unpopular message yes this is not politically correct I don't give a damn this is an unpopular message but this is a message we must proclaim proclaim we must the apóstol Juan is talking about justice and juicio divino and yes I know that is popular I know that politically correct I no me interesa I no I 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 No, porque God is not indifferent. Porque God cares. Porque God is just. Porque God is righteous. God brings and He will bring judgment upon the world. Because evil and selfishness cannot go unpunished forever. But John reminds us here, in the seven trumpets, that God is also merciful. Pero Juan nos recuerda aquí, nos muestra aquí en las siete trompetas, que Dios es también misericordioso. So, in His mercy, God does not bring total destruction of this world all at once. God limits the extent of His judgment. He limits the extent of the damage. One third of the sea. One third of the trees. One third of the waters. Why? Because He's giving us a warning. Juan nos recuerda que Dios es también misericordioso. En su misericordia, Dios no trae la destrucción total del mundo en un solo instante, en un solo juicio. Dios limita la extensión. Dios limita su juicio. Dios limita el daño sobre nuestro mundo. Dios limita el daño sobre la destrucción total. Dios limita el daño, un tercio de los árboles. Un tercio de las aguas. Porque Dios nos está perdiando. He is giving us a warning. You know, trumpets were sounded in the ancient times, in ancient times, in ancient cities, to warn people about danger. So that people would know, would hear about the coming danger, so they could prepare and escape. We see this in Ezekiel 33, verses 3 to 6. Ezekiel is the watchman of Israel. En tiempos antiguos, las trompetas eran sonadas para distintos propósitos. Pero uno de los propósitos por el cual las trompetas eran sonadas en las ciudades, en el mundo antiguo, era para avisarle a la gente, para advertirle a la gente de que había un peligro inminente. Para que las personas pudieran prepararse y para que las personas pudieran escapar. God sounds His trompets toward us. El Señor suena sus trompetas para advertirnos, para avisarnos. Because, before the final trumpet, before the final trumpet sounds, and the end comes, God is giving us plenty of warning through limited judgments. And God uses nature, and even uses evil powers to tell us, something is wrong. Stop, reflect, and repent. Change your ways. Turn around and seek me. If you continue this way, you will only bring upon yourself total destruction. El Señor suena sus trompetas para advertirnos, porque Él es misericordioso. Antes de que la última trompeta suene. Antes de que el fin llegue, de que el fin venga. Antes del juicio total, final, definitivo de Dios. Dios nos avisa a través de juicios limitados. Dios usa la naturaleza, Dios usa aún poderes malignos, fuerzas de maldad para advertirnos, para decirnos, algo está mal. Paren, reflexionen, y arrepiéntanse. Cambien sus caminos. Vuelvanse a mí. Porque si ustedes continúan de la manera que siguen, si ustedes continúan en el camino que van, solamente van a traer sobre ustedes mismos destrucción y condenación total. Do you think that God is giving us some warning today? You know, let me be clear. I do not know when the Lord will return. But John tells us here that God uses both natural and personal forces to bring judgment and to call us to repentance. God uses natural processes and human evil and even spiritual evil to judge sinful rebellion, to give us a warning so that we repent before it's too late. ¿Piensan ustedes que Dios nos está advirtiendo algo? Hoy, a nosotros, a nuestra generación. Yo no puedo decir cuándo el Señor va a venir, pero el apóstol Juan nos dice en este pasaje que Dios usa las fuerzas de la naturaleza y fuerzas personales para traer juicio y para llamarnos a arrepentimiento. Juicios limitados. Dios usa procesos naturales. Dios usa la maldad humana. Dios usa aún las maldades de seres espirituales para juzgar la rebelión de los seres humanos, la rebelión pecaminosa de este mundo, y para advertirnos y para llamarnos al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Do you think God is trying to tell us something? Did you know that this year, this year, 2020, we have seen in East Africa the worst locust plague in 70 years? Millions, millions of locusts, millions of locusts, invaded Kenya, Ethiopia, Uganda, Somalia, India, Pakistan, Iran, Yemen, Oman, Saudi Arabia, destroying everything in the path. Did you see the images of the wildfires that happened in Fort McMurray in 2016? They're horrifying. Have you looked at the pictures of the wildfires happening in California, in Australia? Just Google them. Those are truly horrifying pictures of nature going berserk. Flames everywhere. Turning the sky orange and red and black. They make me think of these apocalyptic judgments. ¿Creen ustedes que Dios nos está queriendo decir algo? ¿Que Dios está tratando de llamar nuestra atención? ¿Sabían ustedes que este año, 2020, hemos visto la peor plaga de langostas en el este de África? En 70 años, millones de langostas. Invadieron una serie de naciones en África, Kenya, Etiopía, Uganda, Somalia, Yemen, destruyendo todo a su paso. ¿Ustedes han visto las imágenes de los fuegos en California? ¿De los fuegos en Australia? Son aterradoras. Búsquenla en internet. Llamas por todos lados. Llamas y mesas. Cubriendo miles de kilómetros. Destruyendo todo a su paso. Humo por todos lados. El cielo rojo. Anaranjado y negro. Son imágenes apocalípticas. ¿Creen ustedes que Dios está tratando de decirnos algo? ¿Creen ustedes que Dios está tratando de decir algo? Estamos enfrentando la peor pandemia global en los últimos 100 años. Estamos enfrentando la peor pandemia global en los últimos 100 años. Locustos, fire, tornados. Aayo, tornados. Atocados, torturas, a global pandemic, and economic devastation. ¿Ven ustedes lo que está pasando alrededor de nosotros hoy? hermanos estamos viendo lo que está sucediendo alrededor nuestro hoy langostas tornados una pandemia global devastación económica total creen ustedes que Dios está tratando de llamarnos la atención do you think that maybe maybe God is trying to get our attention do you think that maybe maybe there is a creator that is giving us a warning do you think that maybe maybe God is calling us to reflect to repent and to change our ways creen ustedes que tal vez Dios nos está advirtiendo algo que tal vez Dios tal vez hay un creador que está queriendo advertirnos que nos está llamando a reflexionar a arrepentirnos y a cambiar nuestros caminos no let me ask you a question how are we responding right now are we changing our ways are we repenting from sin are we seeking our creator how is the world responding how is the church responding como estamos respondiendo hermanos como está el mundo respondiendo como está la iglesia respondiendo usted ve a la gente buscando a Dios usted ve a la gente cambiando sus caminos usted ve a la gente arrepintiéndose y reflexionando john tells us that even after the six trumpets of judgment and warning people did not repent people insisted in their rebellion against God and people did not change their ways does that sound familiar el apóstol Juan nos dice que aún después de seis trompetas de juicio la gente no se arrepintió de su rebelión contra Dios no cambió sus caminos no se arrepintió de su idolatría no se arrepintió de su inmoralidad usted ve a la gente arrepintiéndose estamos nosotros en la iglesia respondiendo you know people are not seeking God people are not changing their ways they insist in trying to keep living the way they were living people insist in rejecting God people insist in ignoring God and in placing their hopes in purely human efforts people insist in explaining things away and ignoring God's warnings people believe that simply because you can explain things through natural processes that there is no creator and there is no need to repent bueno la gente sigue insistiendo en tratar de vivir como estaban viviendo la gente no está cambiando su manera de vivir la gente no está cambiando sus caminos la gente no está reflexionando la gente continúa rechazando a Dios la gente continúa ignorando a Dios y poniendo sus esperanzas en esfuerzos humanos para resolver nuestras crisis para resolver nuestros problemas la gente insiste en explicar las cosas de una manera naturalista de ignorar las advertencias que Dios nos da la gente piensa que simplemente porque podemos explicar lo que está sucediendo a través de procesos naturales entonces no hay un creador ante el cual debemos arrepentirnos and you know what God uses this is what John is telling us God uses natural process and personal evil to warn us pero Juan nos dice que Dios usa procesos naturales y la maldad personal para advertirnos so what are we the church called to do que somos llamados a hacer hermanos we are called to witness somos llamados a ser testigos that this is what we see this is the calling we see in chapters 10 and 11 of Revelation esta es el llamado que vemos en el capítulo 10 y 11 de Apocalipsis in chapter 10 John is told to eat the word of God and then prophesy and the word of God was both sweet and bitter within John and this is our calling for today the world needs the word of God today they may not like it they may reject it but they need it we are called to take the word of God into ourselves to study the word to internalize the word to fill ourselves with the word of God so that we can share it with the rest of the world the world and yes the word of God is both sweet and bitter because it is a word of salvation through Christ for those who repent and it is a word of judgment by Christ for those who reject God capítulo 10 y 11 el Apocalipsis nos llama a testificar en capítulo 10 Juan se le da el librito la palabra de Dios y se le dice que la coma y la palabra de Dios es dulce y amarga dentro de Juan y ese es nuestro llamado hermanos porque el mundo necesita la palabra de Dios en estos días ellos no les gusta escucharla pero la necesitan ellos tal vez la rechacen pero la necesitan somos llamados a tomar la palabra de Dios dentro de nosotros estudiar la palabra llenarnos de la palabra para que podamos compartirla con el resto del mundo y la palabra de Dios es ambas cosas es dulce y amarga porque es una palabra de salvación para aquellos a través de Cristo para aquellos que se arrepienten pero es también una palabra de juicio por Cristo sobre aquellos que le rechazan and yes we will be misunderstood and we will be rejected and mocked and possibly even persecuted for our witness but the risen Christ the one who is and who was dead and now lives forever is he is the one with the keys of death death and haters in his hand he is with us his people and among us always until the very end of the age hermanos vamos a ser malentendidos vamos a ser rechazados algunos se van a burlar de nosotros tal vez algunos tendrán que sufrir persecución por nuestro testimonio pero el Cristo resucitado aquel que es y que estuvo muerto y que ha de venir el que tiene las llaves de la muerte y del Hades ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor do not fear of those things that you are about to suffer indeed the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested and you will have tribulation for 10 days be faithful until death and I will give you the crown of life no temas en nada lo que vas a padecer he aquí que el diablo echará algunos de ustedes en la cárcel para ser probados y tendréis tribulación por 10 días ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia he who has an ear let him hear what the spirit says to the church let's pray moremos señor nuestro dios gracias por tu palabra bendice de nuestras vidas danos la fortaleza y la sabiduría para ser testigos tuyos para poder advertir al mundo de que tú nos llamas a arrepentimiento de que el mundo no puede continuar en el sendero que va de que si seguimos ignorándote destruyendo tu creación y practicando violencia los unos contra los otros eventualmente tu juicio devastador caerá sobre los habitantes de la tierra aquellos que destruyen la tierra pero damos sabiduría y amor porque tú nos llamas a amar a todos y amar tu creación porque de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo para que quien en el cree no se pierda sino que tenga vida eterna y puede ser atalajas y puede sonar trompetas no las trompetas de tu juicio sino las trompetas para advertir a otros de que hay un creador y de que la única esperanza de la humanidad es que nos volvamos a nuestro creador la única esperanza de la humanidad es que aceptemos la salvación que tú ofreces en Cristo Jesús tuyo Lord destruyendo tu creación y practicando la violencia contra uno another porque there is a God that is judging the world and will judge the world ultimately and if we choose to keep ignoring you and if we keep just going our way and rejecting you and putting false gods in your place we will eventually face terrifying judgment before you but give us wisdom and grace and strength and love so that we could reflect the life of Christ as we bear witness to this world in Jesus name in the name of Jesus Amen